Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Y ya estoy de nuevo aquí para aconsejaros esta vez Una sensacional aplicación Portada del Note 3 Es la aplicación propia Para tomar notas A la propia pantalla Del Note 3 Que se llama SketchBot Y bueno es una aplicación Como os digo portada del G3 Que nos va a servir para tomar notas rápidas Desde cualquier pantalla de nuestro Terminal Android Ya que la vamos a poder terminar En terminales distintos O sea la vamos a poder instalar En terminales distintos al Note 3 En terminales Samsung En terminales LG En terminales Sony Yo como vosotros sabréis bien ya a estas alturas Tengo un LG G2 En el cual vamos a instalar la aplicación Bien vamos a ir Esta vez la voy a instalar Para que vosotros la veáis Y después vamos a hacer una pequeña revista de la aplicación Vamos a ir a la carpeta download De mi memoria interna Y aquí tengo la aplicación O debería tener la aplicación correctamente descargada Aquí la podéis ver Esta que está en un cuadro rojo Con una S Que se llama SketchBot O SketchBot Galaxy Note 3 Le vamos a dar Para instalar Para que veáis que se puede instalar En cualquier tipo de terminal En este caso en un LG G2 Sin necesidad de ser usuario ROT Ni nada por el estilo Y ahora ya podemos ir A abrir la aplicación Para que veáis lo que nos ofrece esta aplicación De notas rápidas Vamos a darle a acepto Y los usuarios del G2 Le van a ver una gran similitud A la función O a la aplicación Quick Memo de LG Bien primero nos sale un pequeño Tutorial Donde nos explica todas las cosas Os aconsejo que lo leáis bien Ya que tiene muchas características Y bien Pues esto es lo que nos ofrece Poder tomar Notas rápidas En nuestra Directamente la pantalla De nuestro terminal Android Tenemos control Y muchas opciones Para un control de simetría Estilos de dibujo Por ejemplo vamos a seleccionar óvalo Vamos a ir para atrás Y como veis Ahora aparece Para que hagamos Círculos O sea Circunferencias Vamos a seleccionar otra opción Una regla Vamos a ir para atrás Y como veis Ahora son líneas Paralelas También tenemos la opción De transformar O rellenar Transformar es para mover Poner chinchetas Vamos a cancelarlo Vamos a ir No Vamos a ir para atrás Sin guardar Tenemos la opción De introducir texto Directamente Le damos a ok Podemos seleccionar La fuente Entre las fuentes De la propia aplicación Aquí veis Aquí veis Como tengo El texto seleccionado Que podemos Dar la vuelta Podemos Hacer Muchísimas cosas Incluso Cambiarle El color Aquí lo veis ¿Qué más tenemos En la aplicación? Vamos a darle A guardar esto Desde aquí Podemos seleccionar Tanto el radio O sea El grosor del pincel Vamos a ponerlo al máximo Para que lo veáis Como la opacidad Hemos hecho unos pequeños cambios Y si ahora le damos al pincel Veis Como es un pincel Más gordo Y le hemos cambiado La opacidad Vamos a ponerlo A tope Y podéis ver Como ahora sale Más oscuro También podemos cambiar El estilo del pincel Vamos a seleccionar este Y vamos a cambiarle El grosor Para que veáis La diferencia Podemos cambiarle Seleccionar entre todos Estos pinceles Es una aplicación Yo digo Muy completa Tenemos muchos efectos Para seleccionar Tipos de pinceles Tipos de lápices Colores Formas Dibujos Tenemos de todo Mucho más completa Que la propia Del G2 Del Quick Memo Ya os digo Que es interesante Que os leáis Las instrucciones Del principio Las que yo he pasado Rápidamente Podemos cambiar el color De cualquier Cosa de la aplicación Y desde aquí Ir añadiendo Capas Para después Ir manipulándolas A nuestro antojo ¿Qué más tenemos? Pues podemos importar O sea Guardar Hacer un nuevo boceto O importar Una imagen De la galería De nuestra galería Ahora mismo Yo no tengo Ninguna imagen Puedo añadir Desde aquí Un nuevo boceto O Entre las medidas Seleccionadas Un nuevo boceto Por ejemplo Y vemos Que tenemos aquí Una serie De medidas Si quisiéramos Abrir Una imagen Que es lo que Estaba mirando Ahora Vamos a salir Supongo yo Que desde la propia Galería De imágenes Seleccionando Cualquier imagen Podremos O sea Tendremos la opción De compartir Con la aplicación Y entonces Ya podremos Manipularla Por ejemplo Me voy a ir aquí A screenshots Que Tengo los screenshots De la última Del último post Que he compartido Con vosotros Lo de la cámara Del LGG2 Y si clicamos En las opciones Aquí de compartir Seguramente Nos va a salir La aplicación Aquí la vemos Sketchbox For Galaxy Le damos Y ya se nos abrirá Directamente En la aplicación Donde podremos Crear retoques Por ejemplo Si queremos Señalar una cosa Vamos a Buscar Un lápiz O sea Un lápiz Medianamente Que se vea Vamos a cambiar El color En color rojo Aquí lo tenemos Color rojo Y ahora vamos a Marcar por ejemplo Esta parte Y podríamos hacer Señalar Es decir Clica Aquí Si le estamos Explicando algo A alguien Como veis Es una aplicación Super funcional Que tiene Muchas más opciones De configuración Que el propio Quick Memo De LG A mi Quick Memo Me encanta Es una aplicación Muy acertada Por parte de LG ¿Por qué? Porque es una aplicación Muy sencilla De utilizar Aunque tiene Muchas menos Funciones Que esta aplicación Propia del Note 3 Ya os digo Que esta aplicación La vais a poder Instalar en cualquier Terminal Sea de la gama Galaxy O no Otra cosa Que os quiero decir Si os pasáis La guía rápida Y después tenéis alguna duda Desde la rueda de entrada Aquí de la aplicación Podéis acceder de nuevo A la guía rápida Para consultar Lo que os interese Otra de las opciones Que no quiero pasar De explicaros Es Clicando aquí En el redondel Este de aquí Nos va a salir Una especie De Una especie De menú oculto Donde podamos Tenemos acceso A los pinceles Más usados Por ejemplo Vamos a usar La goma de borrar Para Borrar Nuestro Contenido Hay que tener cuidado Por ejemplo Vamos a deshacer Estos últimos cambios O sea Vamos a salir Y vamos a abrir De nuevo La aplicación Y os voy a enseñar Por ejemplo Porque ya veis Que si os equivocáis Vais a borrar También La propia foto Entonces Una de las cosas Que podemos hacer Aprovechando Que tenemos La opción De capas Es añadir Una nueva capa Como ya la vemos aquí Y desde Las opciones La vamos a poner Como invisible Y ahora A la hora De manipular Vamos a seleccionar Esta capa Que ya la tenemos Aquí seleccionada Y vamos A buscar Por ejemplo El pincel Que queramos utilizar Igual que antes Vamos a marcar La fotito Esta Hacer la rayita Igual que antes Pero ahora Por ejemplo Vemos que no hemos Equivocado Y queremos borrar Pues simplemente Damos a la rueda Circular Esta de aquí Seleccionamos La goma De borrar Y a la hora De borrar Como veis Que tenemos Una capa Encima Transparente No vamos a borrar La fotografía tomada Como veis Es una muy buena opción Una muy buena aplicación Propia Del Samsung Galaxy Note 3 Que ahora Podemos instalar En cualquier tipo De terminar Para La prueba Que podáis ver Yo lo he seleccionado O sea Lo he instalado Sin ningún tipo De problema Simplemente Clicando en el APK Como cualquier APK Que descargamos externas Al Market de Google Al Play Store Clicando sobre ella Y asegurándonos De que tenemos Instalados O sea Que tenemos habilitados Los permisos Para poder Instalar aplicaciones De orígenes desconocidos Esos permisos Los podemos encontrar En ajustes Seguridad Y tildar La opción De orígenes desconocidos Nos dará el aviso Vamos a aceptar Y ya podemos Descargar cualquier APK Y ejecutarla Directamente Que se nos va Si es compatible Con nuestro terminal Se nos va a instalar De manera correcta Bien Espero Les haya sido De ayuda Este tutorial Bueno Este consejo En plan Aplicación Y os guste La aplicación Sketchbox Del Samsung Galaxy Note 3 Y la Y bueno Y la probéis todos Para acabar Decirles tan solo Que si les gusta Este vídeo Acordaros de darle A un me gusta Hasta luego amigos ¡Dale! ¡Aunque un lerdo! ¡Aunque un lerdo! ¡Aunque un lerdo! ¡Aunque un lerdo! Gracias.